Hola a todos, mi nombre es Edwin Hacho, soy médico endocrinólogo en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Hoy día vamos a hacer el tema de insulinoterapia. Entonces, siempre que vamos a hacer una terapia de reemplazo hormonal en endocrinología, tenemos que simular la fisiología de la secreción de esa hormona. Para eso nosotros tenemos que estudiar cómo es que se produce la insulina y de qué forma se secreta fisiológicamente. Acomódense todo para poder hacer todo esto bien. ¿Ya está? Entonces recuerden, siempre que hagamos una terapia de reemplazo hormonal, sea cual sea la hormona, tenemos que simular la fisiología de la secreción de esa hormona, en este caso la insulina. Por ejemplo, cuando damos reemplazo de terapia hormonal de hormona de crecimiento, ¿Alguien sabe a qué hora le dan? ¿En qué momento del día? En la noche. ¿En la mañana? En la noche le damos, ¿no? ¿Por qué? Porque fisiológicamente producimos insulina en la noche, así a grandes rasgos, ¿no? Ese es un ejemplo práctico. O por ejemplo, cuando toman anticonceptivos las mujeres, ¿no? También tienen un periodo de unas pastillitas que no tienen ningún anticonceptivo, donde, ¿cuál tiene que venir la menstruación? Es decir, siempre que hacemos una terapia de reemplazo hormonal, simular la fisiología. Entonces, cuando vamos a hablar de insulinoterapia, tenemos que hablar, antes de hablar de insulinoterapia, de pacientes con diabetes. Y la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, nos dice que hay grupos, cuatro grupos de pacientes con diabetes, ¿no? Los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que la fisiopatología es una insulinitis que destruye al páncreas, endocrino básicamente, y hay una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2, que la base fisiopatológica, ¿cuál es? La resistencia a la insulina. Es decir, un paciente con diabetes tipo 2 produce insulina, a diferencia del paciente con diabetes tipo 1, que sí tiene una deficiencia absoluta. Por lo tanto, la insulinoterapia va a ser diferente. Y tenemos el tercer y cuarto grupo. Tercer grupo, diabetes gestacional. Y el cuarto grupo, que es como un saco donde ponen todos los otros tipos de diabetes. Diabetes tipo Moody, o por ejemplo, un paciente que tiene una pancreatitis, que es una patología del páncreas exocrino, y por continuidad puede destruir al páncreas endocrino. ¿Me dejo entender hasta ahí? El tema de insulinoterapia clásico, que van a ver todos los talleres de insulinoterapia, y lo que vamos a hacer hoy, es en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Y qué pasa con los pacientes con diabetes tipo 1? ¿Qué pasa con los pacientes, perdón, las pacientes que tienen diabetes gestacional? La insulinoterapia varía, sí, varía en algunas cualidades, pero recuerden que el tipo de diabetes más frecuente a nivel mundial es la diabetes tipo 2. Por eso, todos los cursos, o bueno, la mayoría, el capítulo es en pacientes con diabetes tipo 2. Y eso es lo que nos vamos a basar acá. En Sudamérica, básicamente, hay muchos países que para que tú puedas tratar a un paciente con diabetes como tal, con todo el certificado, debes de estudiar diabetología. O sea, aparte de que hagas tu especialidad en medicina interna o endocrinología, debes hacer un curso de 2 años, por lo menos, de diabetología. Entonces, imagínense, si prácticamente la diabetes es una subespecialidad, no podemos abarcar eso en una sola clase. Pero tenemos que hacer las cosas prácticas. ¿Cuántos de ustedes están en internado ahora? Sexto año. Quinto. Cuarto. Ya. Entonces, hoy día la idea no es que ustedes se vayan con muchas cosas confusas, sino que se den puntos claves. Y recuerden, desde ya les digo, ustedes van a revisar otras clases de insulinoterapia, van a encontrar tal vez puntos más extensos y otras modalidades de hacer la insulinoterapia. Pero todos van a concordar en algunas cosas. Así que, lo que ustedes escuchen hoy día, capten lo más importante, porque esa es la idea. Y cuando escuchen otros cursos, comparen. ¿Ya? Y les voy advirtiendo, va a ver algunas diferencias. Entonces, este ha sido el primer paciente que utilizó insulina. Un niño en Canadá. Miren, aquí en la izquierda. Aquí en la izquierda, en el año 1922. Y acá miren cómo fue el niño hasta que ha sido un adolescente. No sé si ha estudiado medicina, pero ahí está. El primer paciente que utilizó insulina. ¿Cómo puede cambiar la vida de una persona? Si vamos a hablar de insulinoterapia, tenemos que hablar de insulina. Vamos a hablar de la fisiología de la insulina. ¿Cómo se secreta la insulina? El efecto de la insulina sobre la glucemia. Porque ese es el objetivo. De la farmacología, farmacodinamia, tipos de insulina. Indicaciones, cuándo vamos a utilizar insulina. Y vamos a revisar algunos casos clínicos. Específicamente, uno o dos vamos a hacer hoy. Pero no son los únicos. ¿Cuántos pacientes con diabetes hay? Millones. Ya, aproximadamente 7.5% de la población peruana es diabética. Según el estudio Perudia de hace dos años. O sea, imagínense. Fisiología de la insulina. Sabemos que el páncreas tiene dos partes. Una porción exocrina y una porción endocrina. Aproximadamente un 90% es el páncreas exocrino. Y un 10% es el páncreas endocrino. La unidad anatómica funcional del páncreas endocrino es el islote de Langerhans. Y dentro del islote reconocemos la mayor cantidad de células que lo componen. Son las células beta, como ustedes pueden ver acá. Y las células beta producen insulina. Pueden preguntar en cualquier momento de la clase. ¿Y qué es lo que hace la insulina a grosso modo con la glucosa? ¿La eleva o la baja? La baja, ¿no? O sea, internaliza la glucosa al interior de la célula, ¿no? Es decir, es una hormona hipoglucemiante. Y el glucagum, al contrario, ¿qué es lo que hace? Eleva, ¿no? La glucemia. Muy bien. No me extiendo más acá porque es una clase de fisiología. Esa de donde proviene esa lámina. Pero esto sí. Miren acá abajo. No sé bueno con los colores. Esto es púrpura, lila. Esto es morado. Pero acá abajo. Veamos. Todo lo que voy a señalar. Esto es una producción basal de glucosa. Es decir, nosotros tenemos una línea de glucosa. ¿Se imaginan si tuviéramos cero de glucosa en sangre? No viviríamos, ¿no? Y hay un órgano que todo el día quiere producir glucosa. ¿No? Es un órgano que está en la hipocondrio, derecho, debajo del pulmón. Y diga, ¿no? El hígado todo el día quiere producir glucosa a través de un proceso bioquímico que se llama neoglucogénesis o gluconeogénesis, ¿no? Son sinónimos. Y así como el hígado todo el día quiere producir glucosa, tiene que haber alguien que frene a esa secreción de glucosa. Y esa... ¿Qué tal? Pase. Y ese frenador es la insulina. ¿Y dónde se produce la insulina? Acá vamos a decir en el páncreas. Y acá arriba podemos ver la secreción basal de insulina. Por lo tanto, la primera forma de secreción de insulina es la secreción basal de insulina. ¿Para qué? Para evitar que el hígado haga neoglucogénesis, básicamente. Y la neoglucogénesis, el hígado la hace a partir de qué sustratos. Proteínas. También, ¿no? Bueno, los aminoácidos. A partir de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, si es que no, el hígado comienza a hacer neoglucogénesis, el paciente comienza, ¿qué cosa? A consumir proteínas musculares. ¿Comienza qué más a hacer? A hacer lipólisis. Y se acuerdan que el paciente diabético tipo 1 se relaciona bastante con qué? Con la cetoacidosis diabética. Siempre hay que ir haciendo esos análisis. ¿Qué más podemos ver por acá? Vemos mañana, tarde y noche. Estamos aquí en la parte de abajo. Baja, disculpen. Hablando de la producción de glucosa. Si desayunamos, producimos, se eleva la glucemia. Almorzamos, se eleva la glucemia. Comemos algo a media tarde, también se eleva la glucemia. Cenamos, también se eleva la glucemia. Por lo tanto, también debe haber producción posplandial de insulina, ¿no? Para aplacar estos picos de glucosa. Y aquí vemos arriba que la insulina también se produce concomitantemente junto con cada elevación de la glucemia. De aquí sacamos el siguiente concepto, que hay una secreción basal de insulina y hay una secreción posplandial de insulina. ¿Ya? La secreción basal de insulina la evaluamos con una glucosa. Esa glucosa que te toman todos los días que vengas en ayunas, la evaluamos, la utilizamos para evaluar cómo está la secreción basal. O sea, la secreción basal la vemos con la glucosa de ayunas. Y la secreción posplandial, ya vamos a ver. Una vez ingeridos los alimentos, el páncreas produce aproximadamente durante dos horas de insulina. Es decir, la secreción posplandial la vemos a las dos horas de haber ingerido alimentos. ¿Se acuerdan del test de tolerancia oral a la glucosa? ¿Al cuánto tiempo lo hacen? A las dos horas, ¿no? ¿Por qué? Porque la secreción posplandial de insulina dura aproximadamente dos horas. Esto simula lo mismo, ¿no? Acá está la producción de glucosa. O sea, cómo está nuestra glucemia y cómo se produce la insulina. Esto es la secreción posplandial de insulina. En resumen, dura aproximadamente 90 a 120 minutos. Es decir, dura dos horas. ¿Ya? Tiene dos fases solamente para mencionar esto. Y esto vamos a pasarlo por acá. El resumen es lo siguiente. ¿Cuántos tipos de secreción de insulina tenemos? Dos. Una secreción basal, que la evaluamos con la glucosa de ayunas. Y una secreción posplandial o prandial, que ¿al cuánto tiempo se debe medir? Dos horas. ¿Por qué? Porque la secreción de insulina dura aproximadamente dos horas, ¿no? Muy bien. Lo que acá quiero que vean es lo siguiente. Acá pongo que la secreción prandial de insulina tiene dos fases, pero que en conjunto duran aproximadamente dos horas. Y en un paciente diabético, los estudios señalan que la primera secreción de insulina que se altera es la secreción posplandial. ¿Ya? En medicina nada es absoluto, ¿no? Bueno, al menos en el área clínica, la mayoría de veces. Si nosotros sabemos que la primera secreción de insulina que se altera es la posplandial, entonces nosotros tenemos que evaluar la secreción posplandial. Quiero que se acuerden de esto más adelante. Porque cuando hacemos el reemplazo de terapia insulínica, no comenzamos a corregir la posplandial, comenzamos a corregir la basal, según las guías, ya van a ver. ¿Qué más? Vamos a ir haciendo ciertas pausas. Porque ¿saben cuánto tiempo dura la tensión? Siete segundos nomás. O sea, ya la tensión se nos ha ido hace rato. Y si no han almorzado, peor. La glucosa ingresa hacia todas las células a través de unos transportadores que se llaman transportadores GLUT. ¿Ya? Hay conocidos transportadores GLUT más de diez. De los diez hay más o menos unos cinco que son los más estudiados. Y de los transportadores GLUT del uno, dos, tres, cuatro, cinco, por mencionar, el único transportador GLUT que necesita de insulina para que recién ingrese a la célula, disculpe la glucosa de esa célula, es el GLUT tipo cuatro. La mnemotecnia es insulina. Insulina. El único transportador GLUT que necesita de insulina. ¿Y dónde se ubica el transportador GLUT tipo cuatro? Por el músculo. Músculo, tejido adiposo, hígado. ¿No? Básicamente en el músculo. Y tejido adiposo. Entonces, la insulina no actúa, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene GLUT tipo cuatro. En el cerebro, que forma parte del sistema nervioso central, está en el GLUT tipo tres. Sistema nervioso central. Tipo tres. ¿Dónde más se ubica, por ejemplo, el GLUT tipo tres? En la placenta. Es decir, una mamá que, bueno, una mujer que está embarazada, que tiene diabetes gestacional, va a pasar libremente la glucosa al fetito. Entonces, por eso, en las mujeres que tienen diabetes gestacional, es muy importante el control de la glucosa. Porque la glucosa pasa libremente. Porque tiene la placenta K-GLUT tipo tres. Y necesita insulina, no. Por lo tanto, no hay quien lo frene. Algunos ejemplos solamente. Muy bien. Vamos a hablar sobre los efectos que tiene la insulina sobre la glucemia. Eso es lo que les había mencionado hace un momento. Tenemos varios transportadores GLUT. El GLUT tipo cuatro es el que necesita de insulina. Y cuando nosotros hablamos de la resistencia a la insulina, es en los tejidos que necesitan de insulina, ¿no? Tejido adiposo, músculo y tejido hepático. Solamente por señalar. Aquí tenemos esta parte de la insulina. Lo que vamos a... Tenemos que saber es qué es lo que le hace el organismo al medicamento. Eso se refiere a la farmacocinética. Y básicamente la insulina se produce en el páncreas, pasa al hígado y ahí se degrada un 50%. O sea, el cuerpo normalmente produce insulina y el 50% es degradado en el hígado. Y el otro 50% pasa a la circulación general y es degradado en los tres órganos que lo utilizan. Músculo, tejido hepático y ¿qué más? Tejido adiposo y también la insulina es degradada a través de unas enzimas renales que se llaman insulinasas. Es por eso que si un paciente tiene insuficiencia renal, va a haber déficit de estas insulinasas. Buenas tardes. Además que no va a haber una adecuada depuración de la insulina. Y si es un paciente con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que va a pasar? Ese poquito de insulina que tiene va a recircular y muchas veces los pacientes con enfermedad renal crónica dejan de utilizar insulina. Y farmacodinamia, ¿no? ¿Qué es lo que el medicamento le hace al organismo? Al organismo, acá debe ser. Vamos a hacer un repaso hasta ahora para tomar un poco de aire. La insulina, ¿cuántos tipos de secreción tenemos? Dos. Secreción basal. La evaluamos con la glucosa de ayunas. Y tenemos la secreción posprandial que dura aproximadamente dos horas. Vamos hasta ahí bien. ¿Cuáles son los tejidos que necesitan de insulina para que puedan absorber la glucosa? Músculo, tejido adiposo e hígado. ¿Por qué tienen el gluc tipo? Cuatro. Cuatro. ¿Las neuronas necesitan de insulina? No. No, porque tienen gluc tipo 3, ¿no? ¿La placenta, el fetito necesita de insulina? No. Y así sucesivamente. Vamos a hablar del origen de la insulina. El término farmacognosia va más para cuando un medicamento se obtiene de plantas. Así que lo retiramos de acá. Y nos quedamos con el origen de la insulina. Esto es lo que hay actualmente. Y esto es algo histórico. Antiguamente, las primeras insulinas eran obtenidas de páncreas de animales. ¿De qué animales? De ganado porcino, bovino, del buey. Pero actualmente, todas las insulinas se obtienen a través de esta tecnología. Tecnología ADN recombinante. Siendo así, que las insulinas se clasifican en humanas, propiamente dicha, y análogas. ¿Qué es una insulina humana? La insulina humana es aquella insulina que es obtenida genéticamente, pero que conserva la estructura original de la insulina. Y la insulina análoga es aquella insulina que ha sido modificada para que actúe, ya sea más rápido, más lento, dure más. No sabemos. Muchas posibilidades. Ahora vamos a ver. Esto es la insulina. Miren acá. En la parte B, es de una forma más esquemática lo que tenemos acá en la izquierda, disculpen. Esto es la cadena de insulina, un polipéptido grande, y acá vamos a ver. Sabemos que las proteínas en qué organela se producen, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y el origen de la insulina no es como insulina, sino es como pre-pro-insulina, donde tiene estas partes. Un péptido C, o una región C, un péptido B, disculpen, el péptido C, una región A, o una cadena A, como le quieran llamar, y un péptido señal. Bueno, pasa al aparato de Golgi, ahí se produce la pro-insulina. Pero finalmente lo que nos importa es esto de acá. Cuando la insulina ya está madura y va a salir al torrente sanguíneo, sale así. Una cadena A, una cadena B, una cadena A, unidas por dos puentes disulfuros, y se produce con un péptido, que es el péptido C el que hemos visto. Es decir, sale la insulina con el péptido C, se descinden y se libera el péptido C y la insulina ya madura. Por cada molécula de insulina que se produce, se produce una molécula de péptido C. A eso se llama cantidades equimolares. De ahí que el péptido C es un indicativo de cuánta insulina se está produciendo. ¿Me dejo entender? Si queremos medir la producción de insulina, si es que un paciente está produciendo insulina, medimos el péptido C, por ejemplo. ¿Ya? Recuerden esto. La insulina madura tiene dos cadenas. La cadena A, estoy acá en la parte de abajo en la izquierda. La cadena B, que tiene cuántos aminoácidos? 30. Y la cadena A, que tiene cuántos aminoácidos? 21. Y el péptido C, que se produce con cada molécula de insulina. Eso es lo más importante, que tiene dos cadenas. Lo mismo, se produce en cantidades equimolares. Recuerden que el hígado degrada aproximadamente 50%. Acá he señalado de 60-80%. Y el resto es degradado en tejido muscular, tejido adiposo y en el riñón. Vamos a ver esto. Me estoy adelantando. Hay varios nombres. ¿Qué insulinas han escuchado ustedes hablar? Nombres de insulina. Regular, cristalina, ¿qué más? Aspar, Lispro, NPH, ¿ya? Ahora les voy a presentar de dónde han surgido esas insulinas. Todavía no se preocupen porque vamos a hablar de más clasificaciones. Entonces, esta es la insulina. Vuelvan a ver, acá. Esta es la cadena de insulina original. Así es lo que encontramos nosotros en sangre. Y estas son las insulinas que han sido producidas farmacológicamente. Entonces, la cadena A, por ejemplo, acá es la insulina líquida. Lispro. Hemos dicho que actualmente las insulinas de acuerdo a su origen todas son ADN recombinantes. Pero se clasifican en humanas, propiamente dichas, y análogas. Esta, por ejemplo, es una insulina análoga. Lispro. ¿Qué pasó acá? La insulina, Lispro, tiene su cadena A con 21 aminoácidos y su cadena B con 30 aminoácidos. Similar, ¿no? A nuestra insulina. Pero acá vemos una flechita que nos hace un cambio. O sea, la Lispro en la posición 28 y la Proline en la posición 29. Y a ver, veamos qué pasó en la cadena original. Lispro, disculpe, la Lisina, ¿en qué posición está? 29. Y Proline en la posición 28. Y en la Lispro hubo una inversión de la posición. De ahí surgió su nombre Lispro. Ya eso es todo lo que hizo. Veamos otra insulina. La insulina Aspart. ¿Qué pasaba acá también, en la cadena B? En la posición 28 estaba el aminoácido Proline. ¿Y qué pusieron en su reemplazo? Un ácido Aspartico. O un Aspartato. Una molécula de Aspartato. Y de ahí nació la insulina Aspart o Aspartica. Solamente estoy presentando estas insulinas para que tengan conocimiento de dónde surgieron esos nombres. De igual manera, esta insulina, si está siendo modificada genéticamente, ¿será una insulina humana o análoga? Análoga. ¿Qué más pasa acá? Por ejemplo, acá tenemos la insulina Glulicina. Su nombre comercial es Apidra. Acá también quiero que vean esto de acá. Esta parte. Las insulinas tienen un nombre original, ¿no? Pero sabemos que todas las casas farmacológicas, cuando crean un medicamento, tienen la patente por ¿cuántos años? Diez. Por lo tanto, este laboratorio creó la insulina Glulicina. Glulicine o Glulicina, como quieran llamarlo. Y su nombre comercial es Insulina Apidra. ¿Ya? ¿Qué cambios hicieron? Por ejemplo, acá en la cadena B, vemos de izquierda a derecha, nos vamos hacia la parte derecha. En el aminoácido 29, quitaron la insulina y pusieron una Glulicina, ¿no? Glulicina, disculpen. Entonces, una Glulicina, estoy que me equivoco. Y aquí, la asparagina, por ejemplo, fue reemplazada por una Lisina. Y de ahí salió el nombre de Glulicina. Acá está el cambio que se hizo. La asparagina se cambió por Lisina en la posición B3. Y el ácido glutámico reemplazó, mejor dicho, a la Lisina en el aminoácido 29. Son combinaciones de nombres. Igual, acá hay otra insulina. Que es la insulina, en este caso, la insulina de Temir. ¿Qué es lo que pasó? Se retira la treonina del aminoácido 30. Es decir, este aminoácido fuera de acá. Y en el aminoácido 29, le agregaron un ácido mirístico. Y eso fue todo. De ahí surgió el nombre de insulina de Temir. Y esta insulina, que también la habrán escuchado. La insulina glargina. ¿Qué pasó? Aquí modificaron este aminoácido. El aminoácido 21 en la cadena A. Y en la cadena B agregaron. ¿Cuántos aminoácidos tiene la cadena B? 30, ¿no? Pero en la insulina glargina. ¿Qué es una insulina análoga o humana? A la insulina análoga, le agregaron dos moléculas de arginina. Y ya está. De ahí surgió la insulina glargina. Eso solamente era para presentarles de dónde surgieron estos nombres raros. ¿Ya? ¿Y la insulina qué es lo que hace? Básicamente, por ejemplo, acá comenzamos, ¿no? La insulina promueve el ingreso de la glucosa hacia el tejido muscular y el tejido adiposo. ¿Por qué? ¿Qué transportadores tienen? ¿Glutipo? 4, ¿no? Estimula la síntesis de glucógeno. Inhibe la neulocogénesis hepática. Es decir, la insulina evita que el hígado produzca más insulina. Evita la lipogénesis. Frena la lipogénesis. Estimula la degradación de proteína. Y también la síntesis de proteína. Depende en qué tejido se encuentre. Y básicamente, esto recordar. En los casos de cetoacidosis diabética, inhibe la lipólisis. Si es que hay lipólisis, ¿qué hay más? Producción de ácidos grasos. Liberación de ácidos grasos y glicerol. Si es que hay liberación de estos compuestos, ¿qué se forman? Cuerpos cetónicos. Y de ahí viene la cetoacidosis diabética y todo eso de ahí. Lo mismo, solamente para mencionar. Bueno, volvemos a hacer un recordar de esto de acá. Muchos quisieran saber cuánto de insulina le doy, pero no sabemos qué es la insulina, qué es lo que hace. Por eso les hago esta introducción. Que es más de fisiología, no propio del taller de insulinoterapia que ya vamos a pasar. Vuelvo a repetir, hasta que se cansen, pero es así. ¿Cuántos tipos de secreción de insulina hay? Secreción basal, que la evalúo con la glucosa D y la posprandial, que dura aproximadamente dos horas. Hasta ahí vamos bien. ¿La insulina actúa en todos los órdenos del cuerpo? No, actúa en los órdenos que tienen glut tipo 4, que se encuentran en dónde? Músculo, tejido adiposo e hígado. No hay resistencia a la insulina en el encéfalo. No hay resistencia a la insulina en la placenta. No hay resistencia a la insulina en el riñón. Me dejo entender, ¿no? Muy bien. Las insulinas, de acuerdo a su origen, antiguamente había las insulinas de origen animal. Pero actualmente todas las insulinas se clasifican, ya sea en insulinas humanas o análogas. Humanas porque conservan la estructura original y análogas porque han sido modificadas genéticamente y ahí han visto varios ejemplos de dónde han salido esos nombres. Bueno, la insulinoterapia es vía subcutánea. La insulina nosotros podríamos utilizarla vía endovenosa en los casos de emergencia. Pero como hice la introducción, el taller de insulinoterapia se basa en insulinoterapia subcutánea. No estamos hablando de una crisis hiperglucemica, que ahí es otro manejo. Hoy día es taller de insulinoterapia subcutánea en pacientes con diabetes tipo 2. Se dice que en promedio en un paciente con diabetes tipo 2, una unidad de insulina disminuye aproximadamente 50 miligramos por decilitro. Pero esto no es del todo cierto, porque según la literatura que vean, dicen que en algunos pacientes una unidad de insulina, sea cual sea la insulina en general, disminuye de 30 a 90, otros dicen que disminuye de 40 a 100. Y pueden encontrar diferentes rangos, pero en general se acepta que una unidad de insulina disminuye aproximadamente 50 miligramos por decilitro. Las indicaciones de insulina. Nosotros tenemos que hacer primero el diagnóstico de diabetes. Y nosotros no podemos hablar de insulinoterapia si no sabemos hacer bien el diagnóstico de diabetes. ¿Cuántas formas de diagnosticar diabetes conocen? Según la Asociación Americana de Diabetes, todos los años, la ADA, en este año, bueno, en el 2018, tiene su revista Diabetes Care, que saca los estándares de cuidado para diabetes. Hay cuatro formas de diagnosticar diabetes, ¿no? Uno es la glucosa en ayunas, que tiene que ser mayor o igual a cuánto? 110, mayor o igual a 126. La segunda forma es con el test de tolerancia oral a la glucosa, que se realiza con 75 gramos de glucosa en hidra, diluidos en agua. Beben, ¿y a cuánto tiempo se hace la medición? A las dos horas. ¿Cuánto tiene que ser? Mayor o igual, no se olviden de eso, mayor o igual, o sea, 200 ya. La tercera forma es con la hemoglobina glicada, la forma correcta es decir glicada, no glicosilada. Ya, que tiene que ser mayor o igual a 6.5%, 6.5%. Recuerden que la hemoglobina es una proteína, ¿no?, sanguínea, que tiene tres fracciones, ¿no? ¿Cuántos tipos de hemoglobina tenemos? La hemoglobina en un adulto, la hemoglobina A y la hemoglobina fetal. La hemoglobina A del adulto es más o menos un 97.5%, y de este 97.5% de hemoglobina A del adulto se subdivide en hemoglobina. HB viene de hemoglobina. A del adulto. La hemoglobina A del adulto tiene tres fracciones. Uno, dos y tres. Disculpen, tiene dos tipos, uno y dos. La más abundante, un 95% es más o menos la uno. Y esta fracción A1 tiene tres fracciones a su vez. Es la fracción A, B y C. Y la fracción que se une directamente con la glucosa es la fracción C. Como no necesita de una acción enzimática, se dice que es glicación. Glicosilación es cuando una molécula cualquiera se une con una molécula de glucosa a través de una acción enzimática. Eso se llama glicosilación. Como en este caso no pasa eso, se dice hemoglobina glicada. De ahí vamos a ver. Entonces hacemos el diagnóstico. Y la cuarta forma de diagnóstico de diabetes, ¿cuál es? Es una glucosa al azar. Más síntomas, polidipsia, polifagia, poliuria, ¿no? Una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Cuando hacemos uso de este cuarto criterio, es decir, si tenemos caso clínico, paciente varón de 45 años de edad, con antecedente de mamá y papá diabéticos provenientes de piura, el señor pesa 80 kilogramos y mide 1,50. Y en la última semana refiere a polidipsia, poliuria, polifagia, cansancio. Y ha disminuido 5 kilogramos. En la última semana viene la emergencia, ¿no? Algo somnoliento. Y le encuentran una glucosa de 201. ¿Qué hacen? Diagnóstico de diabetes. Yo les he dado todo esto, este palabreo no es por las curas. Siempre cuando estén ante un paciente, recuerden que lo que manda en medicina es la clínica. Entonces yo les dije, paciente varón de 45 años. Desde ahí voy pensando que va más para diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2? Dos. Proveniente, o sea, sus papás son de piura. Piura es la región con mayor cantidad de diabéticos en el Perú. ¿Ya? Eso ahí. Les voy diciendo que tiene polidipsia, poliuria, cansancio. Son síntomas de diabetes, ¿no? Sí. Y viene con una glucosa de 201, todavía les pongo, ¿no? ¿A partir de cuánto es el diagnóstico de diabetes? 200. O sea, tiene el diagnóstico. El diagnóstico definitivo de diabetes. Pero si utilizan los otros tres criterios, glucosa en ayunas, hemoglobina glicá y el test de tolerancia oral a la glucosa, tienen que confirmarlo. De ahí vamos a ver eso. Entonces, si tenemos el diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 1, la fisiopatología, ¿qué nos dice? Que el paciente con diabetes tipo 1 no tiene nada de insulina. Por lo tanto, su tratamiento es insulinoterapia plena. ¿Cuántos tipos de secreción de insulina tenemos? Dos. Por lo tanto, las insulinas que le vamos a dar es para simular la secreción basal y la secreción de cada comida. En cambio, ¿qué hacemos con un paciente con diabetes tipo 2? ¿Qué iniciamos? Dieta y ejercicio. De ahí vamos a ver más detalles de esto. También al paciente con diabetes tipo 1 se le indica dieta y ejercicio. Pero al paciente con diabetes tipo 2, la terapéutica es progresiva. Primero iniciamos con un farmacoral, luego agregamos 2 y luego el paciente también puede acabar en insulinoterapia plena. Eso es un resumen. Las indicaciones de insulina en el paciente con diabetes tipo 2. Pancreatectomía, digamos un cáncer de páncreas, algo. Lógicamente tenemos que dar insulina. Uso de corticoides. Existen muchos pacientes, por ejemplo, reumatológicos que utilizan corticoides en altas dosis, hacen hiperglucemia, llegan a desarrollar una diabetes secundaria a estos y hay que dar insulina también. Una enfermedad intercurrente grave, un paciente que está politraumatizado, algo, es diabético, no vamos a utilizar farmacos orales, no tenemos que dar insulinoterapia. Infecciones severas en el hospital. La mayoría de pacientes, el indicativo es uso de insulina. Son muy pocos los casos de pacientes hospitalizados que podemos mantener en farmacos orales. Gestación. El único fármaco utilizado, o sea que está protocolizado a nivel mundial en el embarazo y diabetes, es la insulina. La metformina, por ahí van a escuchar que también se utiliza. O sea, sí hay sociedades que la recomiendan, pero que está mundialmente aceptado es la insulina, no todos los tipos de insulina. Falla de antibióticos orales, claro. En general estos dos es cuando el paciente está en emergencia. Cetonuria, de ahí vamos a ver esto de acá, pérdida de peso. Es decir, que estos datos, lo que voy mencionando, glucosa mayor de 250, mayor de 300, cetonuria, pérdida de peso, crisis preglicémica. Si el paciente está descompensado, utiliza insulina, en resumen. Esto es lo que les había hablado de la hemoglobina. Ya saben por qué se dice HbA1c. Saben que la hemoglobina dura aproximadamente, es decir, el tiempo de vida media de los eritrocitos es aproximadamente 120 días. Digamos 3 meses. Y por eso la hemoglobina glicada se mide a cada 3 meses. Hay una relación práctica. Nos dicen que 5% de hemoglobina glicada equivale a 90 miligramos por decilitro de glucosa. 6 a 120, 7 a 150, 8 a 180. Y la razón de progresión es 30. De tal manera que si me dicen cuánto sería 9, 210. Si quisiera saber cuánto es el valor exacto de hemoglobina glicada, acá hay una fórmula. 28.7 por el valor de hemoglobina glicada. Menos 46.7. Y la hemoglobina glicada nos refleja los valores de glucosa en los 3 últimos meses. ¿De qué? De la glucosa en ayunas y la glucosa posprandial. Es decir, la suma de la glucosa de todos los días. O aproximadamente 3 meses de mañana, tarde y noche. Esto solamente a manera de mención. Mientras que la hemoglobina glicada, como ven acá a la derecha, sea mayor. El componente preponderante es la glucosa de ayunas. ¿Ya? Solamente. Si tenemos un paciente recién diagnosticado. Por ejemplo, tienes acá 7.3. Y a 7.2. De hemoglobina glicada. ¿Cuánto es el valor de hemoglobina glicada para diagnóstico de diabetes? 6.5%. 6.5%. Muy bien. Ahora quiero que se recuerden lo que le dije hace un rato. De los dos tipos de secreción de insulina, ¿cuál es la primera secreción que se altera? La posprandial, ¿no? La posprandial. Y en este caso, aquí en la columna de la izquierda, rojo es el componente posprandial. Es decir, las glucosas después de las comidas que están alteradísimas. ¿Cuál es el mayor componente? ¿El posprandial o el basal? El posprandial. Ah, te está diciendo, mira, cuando un paciente está siendo recién diagnosticado o tiene una hemoglobina glicada baja, lo que compone más es el posprandial. Y con el tiempo, el paciente lo que va componiendo más es la basal. Vamos a hacer un descanso de tres minutos para refrescar un ratito el cerebro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? El mensaje hasta acá es, tenemos dos tipos de secreción de insulina, la basal y posprandial. La basal la medimos con la de ayunas y la posprandial a las dos horas. El segundo mensaje es que la insulina actúa a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo. ¿Qué hace a nivel hepático? Evita la neoglucogénesis, es decir, que se forme más glucosa. A nivel muscular, ¿qué va a evitar? Evita, pues, que se degrade el músculo, ¿no? Y a nivel de tejido adiposo, ¿qué va a evitar? Que haga lipólisis. Y si es que hace lipólisis, ¿qué termina siendo? Cetoacidosis. Eso es lo que quiero que se lleve en el segundo. El tercero sería, el paciente con diabetes, cuando utiliza insulina, la insulina, su origen actual es humana o análogo. Así de simple. Y ya vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? ¿Sí? Están invirtiendo su tiempo, su dinero. Así que aprovechen todo lo que tienen que hacer. Ahora, suena chévere escuchar, oye, que la insulina hace esto y todo, ¿no? Pero cuando ustedes estén en el hospital, cuando vean un paciente, el que está al frente es un ser humano. ¿Ya? No, que yo sí sé cuántas insulinas hay, que en el examen me hago todas las preguntas. No, pero no es así. Siempre recordar que el que está al frente es un ser humano, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de aprender algo acá, transmítalo también a alguien más. Bueno, hemos dicho que el taller de insulinoterapia es vía subcutánea. ¿Ya? Entonces, vía subcutánea tiene un perfil de acción, tiene una farmacocinética. Cada vez que coloquemos una insulina, no es que la colocamos vía subcutánea y al instante comienza a actuar. Sino que la colocamos y tiene un tiempo de inicio de acción. Luego hace un pico o efecto máximo, acá está descrito. Y tiene una duración de inicio a fin. Bien, esas son las tres características que tenemos que estudiar en todas las insulinas. Este es el resumen de las insulinas. ¿Ya? ¿Cómo clasificamos a las insulinas? Aquí vemos arriba, de acuerdo a su origen. Y aquí abajo, de acuerdo a su tiempo de acción. De acuerdo a su origen, antiguamente existían las insulinas. De origen, animal, ¿no? Pero actualmente todas las insulinas son obtenidas a través de ingeniería ADN recombinante. ¿Y se clasifican en qué? Humanas, propiamente dichas, y análogas. ¿Humanas por qué? No creo, no sé si nos vamos a volver a ver después, pero ahora es el momento que se les quede esto grabado. Tienen la estructura original a la insulina nuestra, ¿no? Y las análogas es porque han sido modificadas. ¿Ya? Otra forma de clasificación. Si tenemos dos tipos de secreción basal y la posprandial, por lo tanto, la industria farmacológica ha creado dos tipos de insulinas. Insulinas que las utilizamos para simular la secreción basal. Insulinas que las utilizamos para simular la secreción posprandial. Como acá podemos ver, insulinas basales e insulinas prandiales. Esto es otra forma de clasificación. Y otra forma de clasificación es lo que ponemos acá, el tiempo de acción. Actualmente, ya diríamos que hay cinco, pero estas son las cuatro clásicas. La quinta todavía es una mucho más rápida. Que ya va a salir seguramente pronto aquí en el mercado latinoamericano. Las insulinas de acuerdo a su tiempo de acción se clasifican en ultra rápida. Las insulinas de acción rápida, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada. Quiero que se lleven de acá algo. Acá vamos a repasar todas las insulinas en este cuadro de acá. ¿Ya? Las insulinas de acción ultra rápida y rápida hacen honor a su nombre, pues no es algo para el instante. O sea, eso hace simular más a la secreción posprandial, pues ¿no? Y las insulinas de acción intermedia y de acción prolongada, en su propio nombre está el secreto, son utilizadas para simular la secreción basal. Vamos a comenzar con la insulina de acción rápida. La insulina más usada en el mundo, la insulina más conocida. Y es una insulina que la llaman insulina regular o cristalina, también las llaman. Por ahí van a escuchar a algunos médicos que se van a mechar porque van a decir no, no hay que llamar a la insulina regular, disculpen, a la insulina regular no hay que llamar a la cristalina porque la cristalinidad es una propiedad física y por eso hay que llamarla regular. No se peleen, estamos presentando nomás como le llaman, insulina regular, insulina cristalina o insulina R o insulina C. Tienen RC, no el trago de la selva. Eso ahí. Ya. Yo soy de Iquitos, por si acaso. Entonces, no sé en serio. Entonces, la insulina regular es una insulina de acción, mejor dicho, como única representante en el mundo de las insulinas de acción rápida, tenemos a la insulina regular, también llamada cristalina o insulina R o insulina C. ¿Ya? Y esta insulina regular es una insulina basal o prandial. Prandial. ¿Ya? Ahora nos pasamos a la otra insulina. La insulina de acción intermedia. Ya estoy diciendo el nombre. Solamente existe una insulina de acción intermedia en el mundo. Que es la famosa NPH. Y la insulina NPH, que es la representante de las insulinas de acción intermedia, ¿es una insulina basal o prandial? Basal. Ahora nos pasamos a las insulinas de acción ultra rápida. Ya estoy diciendo insulinas, es decir, que hay más de una, a diferencia de la rápida. ¿Lispro? La insulina de acción intermedia en el mundo. ¿Ya? Estas tres insulinas pertenecen a este grupo de insulinas de acción ultra rápida. ¿Y son insulinas de acción basal o prandial? Prandial. Y como representantes, es decir, hay más de una de las insulinas de acción prolongada. Tenemos a la insulina, glargina, detemir. Y últimamente hay una nueva, pero que difieren algunas cosas, que es la insulina de gludec. ¿Ya? Acá hemos resumido la mayoría de insulinas que hay. Acá voy a hacer un apartado de las insulinas premezcladas. ¿Ya? Voy a borrar y voy a volver a escribir. Porque lo vamos a, vamos a llenar esto de acá. Como les digo, nos queda aproximadamente 45 minutos de clases. Entonces la idea es que hoy día se lleven las cosas principales. De ahí van a leer más, se van a enredar, se van a confundir, pero tienen que tener algunas cosas bien claras. ¿Puedo borrar? Ya, vamos a volver a llenar esto de acá. Y vamos a preguntar a todos. Uy. Ya. Ya. Ya bueno, ahí lo dejamos. La última. Ya bueno, será. Después de entender esto, porque nosotros sabemos qué insulina dar. ¿Ya? Tenemos que saber qué insulina dar para luego recién hablar de las dosis. Hacemos preguntas abiertas, ¿no? Pero quiero que los de atrás respondan más, ¿no? Lo mismo. Hasta el cansancio. ¿Cuántos tipos de secreción de insulina tenemos? La basal y la posprandial. La posprandial la evaluamos, ¿al cuánto tiempo? Dos horas. Y la basal con la glucosa de? De ayunas. La insulina actúa en los tejidos que tienen gluc tipo? Cuatro. Cuatro. ¿En qué tejido se encuentra el gluc tipo cuatro? Músculo. Tejido adiposo. Y hígado. Y hígado. ¿No? Hasta ahí vamos. De estos dos tipos de secreción de insulina, ¿cuál es la primera que se altera fisiológicamente? La posprandial. Pero las guías nos dicen que comencemos con una insulina basal. No se olviden eso. ¿Ya? Van a ver. La primera que fisiopatológicamente se altera es la posprandial, pero las guías nos dicen que comencemos con una basal. Ahora seguimos. Las insulinas. A ver, terminen de escribir. Ya. Habiendo hecho este, recordar, vamos a ver este cuadro que lo vamos a volver a llenar. Las insulinas antiguamente, de acuerdo a su origen, todas eran de origen animal. Actualmente, de acuerdo a su origen, se clasifican en humanas y análogas. Humanas porque... La estructura y análogas porque han sido modificadas. Como hay dos tipos de secreción de insulina, hay dos tipos de insulinas farmacológicamente. Las insulinas basales y prandiales. Y de acuerdo a su tiempo de acción, que es la forma de clasificar más usadas, esta ultra rápida, rápida de acción intermedia y de acción prolongada. Por lo tanto, como pueden ver acá, les estoy presentando solamente, porque hay otras clasificaciones más, tres tipos de clasificación de la insulina. De acuerdo a su origen, de acuerdo a su perfil de acción, si son basales o prandiales, y de acuerdo al tiempo de acción. Me dejo entender, ¿no? Entonces, la insulina regular o insulina cristalina o R o C, cualquiera de esos cuatro sinónimos, es una insulina de acción rápida, ¿no? Acá tenemos la insulina regular. La insulina regular, como única representante en el mundo de las insulinas de acción rápida, simulan la secreción prandial. Por lo tanto, siempre la insulina regular la voy a utilizar con las comidas. Y la utilizo endovenosa en los casos de crisis hiperglicémicas. Pero vuelvo a repetir, este es un taller de insulinoterapia subcutánea. ¿Ya? Para pacientes con diabetes, tipo 2. ¿Qué más? Las insulinas de acción ultra rápida. Ya tenemos tres representantes. Lispro, aspartica y glulicine o glulicina. ¿Ya? Estos son los nombres farmacológicos originales. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Lispro se llama Umalog. ¿Ya? De ahí vamos a ver los nombres farmacológicos. Y ambas insulinas, las insulinas de acción ultra rápida y las insulinas de acción rápida, simulan la secreción prandial. Son utilizadas con las comidas. Así de simple. Y los otros dos tipos de insulina. La insulina de acción intermedia. Tiene como única representante NPH. Y las insulinas de acción prolongada. Tenemos glargina, detemir y degludec. ¿Ya? Existen unas insulinas que se llaman premezclas. Y existen varias formas de mezclar a las insulinas. Pero igual, si es que hay insulinas humanas y análogas, también va a haber mezclas, premezclas, humanas y análogas. Dentro de las humanas, por ejemplo, ponen, ¿qué significa una premezcla? Que en la misma insulina tiene una parte de insulina basal y una parte de insulina prandial. Si utilizamos, si hacemos una premezcla de humanas, ¿cuáles son las dos humanas? Las insulinas de acción rápida y la intermedia, ¿no? Es decir, la presentación clásica es 70% de NPH y 30% de regular. Y las análogas generalmente son 75% y 25%. 25%, por ejemplo, de LISPRO. Y 75% es un componente que se llama LISPRO-Protamina. Es como la basal, ¿ya? Quiero que se lleven a este concepto. Hay premezclas que son mezclas de basal y prandial. Y hay premezclas que son en base a insulinas netamente humanas e insulinas en base a insulinas análogas. Solamente llévense esa idea. Porque cuando ustedes revisen más, van a ver que va a haber varios tipos de insulina. ¿En qué momento usar ya vamos a ver? Estos son los nombres comerciales. Miren. Las insulinas de acción basal habíamos dicho que son las de acción intermedia. Como única representante, la NPH. Acá tenemos tres laboratorios. El laboratorio de la izquierda, Eli Lilly, Novo Nordis y Sanofi. El nombre comercial de la NPH. Todas son NPH porque basal intermedia. Solamente hay una. Tenemos la Humulin, NPH, Insulatar, Insumam basal. Insulina de acción prolongada. Eli Lilly actualmente tiene nuevas. ¿Ya? Pero les estoy hablando de las moléculas originales. Leve Mir, que es la marca para Detemir. Y la Aglargina, que tiene como marca Lantus. ¿Ya? Y Degludec está acá. Pero tiene un perfil diferente. ¿Y las insulinas prandiales? Lo mismo. La única insulina de acción rápida es la regular. Que la que es producida por este laboratorio, Laboratorio Eli Lilly. Se llama Humulin R o regular Insulatar Actrapi Insumam Rapid. En lo que es Sanofi. Y las insulinas prandiales, es decir, las ultra rápidas. A casi cada laboratorio tiene su propia insulina. La Lispro, que su nombre comercial es Maló. La insulina Aspart o Aspartica, cuyo nombre comercial es Novorapid. Y la Apidra, que es el nombre comercial para la insulina Glulicina. Y acá vemos los análogos. Por ejemplo, tenemos análogos de insulinas humanas. Insulinas premezclas, disculpen, de insulinas análogas. Yo creo que con eso es suficiente como para ya ahora poder hablar de dosis y todo esto. Vamos a dar otra vez tres minutos para refrescarnos, tomen agua. Si quieren ir al baño también. Entienden todo lo que les he estado diciendo. Hay dudas, pregunten de verdad. No tengan roche porque roche van a pasar en el hospital, una cosa así. Según por técnicas pedagógicas dicen que no deberíamos hacer una pregunta de frente. Oye tú, responde esto. Si no, que deberíamos hacer preguntas abiertas. Pero quedan 39 minutos. Voy a hacer preguntas dirigidas a todos. Ahora sí. Vamos por acá. No, sí por acá. El transportador Glulic que utiliza insulina, ¿cuál es? Cuatro. Dime un órgano donde está el Glulic tipo 4. Músculo, tejido adiposo, el hígado. Seguimos así, para allá. Un nombre, un tipo de secreción de insulina. Basal. Y la volamos con la glucosa de. El otro tipo de secreción de insulina. Y la volamos, ¿cuánto tiempo? A las dos horas. Las insulinas, de acuerdo a su origen, actualmente, ¿cómo se clasifican? Humanas y análogas. Otra forma de clasificación de las insulinas. Nos dijo, aparte de su origen, otra forma de clasificación. De las insulinas. Dime dos. Otras dos. Y la intermedia. Y la intermedia. Y otra forma de clasificación de las insulinas. Basales y prandiales. ¿No? Las dos insulinas, de acuerdo al tiempo de acción, que son para acción basal. Basal. Ya. NPH, que es intermedia. Y este, esta, luego, prolongada, que es la glabina, de termine y de glabina. Esas dos, las insulinas de acción intermedia y las insulinas de acción prolongada, simulan la secreción basal. ¿No? La insulina regular es un tipo de acción. De acuerdo a su tipo de acción, ¿no es una insulina de acción? La insulina regular. Rápida. Y las insulinas de acción ultrarápida, ¿te acuerdas una? Dispro, ya. Aspar. Y no importa, ya. Otra. Pero estas insulinas de acción ultrarápida, simulan la secreción basal o prandial? Prandial. Muy bien. ¿Cuál es la primera secreción de insulina que se altera? La prandial. Pero en las guías, al final, ¿cuál es la primera? Empezamos con una basal. Ya. Con eso lo que ustedes acaban de decir, para mí es suficiente para poder comenzar. Entonces, el doctor Bruce Boat, ya, es un doctor que ha estudiado mucho lo que es la bomba de infusión de insulina. Y esto, básicamente, en los pacientes con diabetes tipo 1. Y de ahí sacaron estas divisiones de las dosis de insulina. Calculamos la dosis total de insulina. Ahora ya vamos a ver cómo es esto. Nos dice que debemos restar el 25%. A veces no lo restamos. Y el 50%, del 100% que queda, el 50% es para la dosis basal. Y el otro 50% es para las comidas. Bueno, eso solamente es para presentarles que hay muchos tipos de insulinoterapia. No se peleen ustedes con el libro, o con una guía, o con un profesor. O cuando vean un asistente, están haciendo su internado. Ya, uno va a tener una forma de hacer insulinoterapia. De acuerdo a kilogramos de peso. Otro va a tener, no, dale 5 en la noche, NPH, una cosa así. Si es por su experiencia, no se estén mechando por ahí, ¿no? Hay muchas formas de hacer insulinoterapia. Vamos ahora a ver esto. Pero, ¿cómo damos la insulina? La insulina la damos vía subcutánea, en este taller, ¿no? Ahora todos se van a poner insulina en un rato. No, mentira. Entonces, las insulinas, tenemos la famosa tuberculina, ¿ya? La tuberculina con que, no sé si a ustedes le hicieron PPD, a mí sí me hicieron para entrar al internado. La tuberculina es una jeringa que es de un CC, ¿ya? Nada más. Pero, internacionalmente, esto, de una sustancia X cualquiera, te dicen, ¿qué concentración tiene? Todos los medicamentos, por consenso internacional en farmacología, traen 100 unidades por mililitro. Es decir, de cualquier tipo de insulina, la insulina regular, insulina NPH, insulina glargina, insulina lispro, insulina aspar, todas traen de concentración 100 unidades por mililitro. Es decir, si cargaríamos cualquiera de estas insulinas con una tuberculina, ¿cuántas unidades habría en una tuberculina? 100, ¿no? O sea, si tenemos insulina regular, agarramos una tuberculina, la cargamos. ¿En la tuberculina cuántas unidades hay? 100, porque internacionalmente así es, las cosas. Si agarramos insulina glargina, tuberculina, ¿cuántas unidades hay? 100. Si agarramos insulina NPH, regular, aspar, en una tuberculina, ¿cuántas unidades hay? 100. Eso es lo que normalmente hay. Ahora van a ver que ha habido nuevas insulinas, que en una tuberculina ya no te carga 100, sino te cargan 300. Pero les estoy enseñando lo clásico, ¿ya? Y ustedes han visto una tuberculina, las líneas son muy chiquititas. O sea, si te dicen que cargues una unidad o dos, ¿cómo van a hacer? Nada. Salivita, no vas a cargar ahí. Nada. Entonces han creado estas insulinas especiales, disculpen, estas jeringas especiales para insulina. Y la marca es BD, no es que estoy queriendo hacer promoción a esta marca ya. Pero muchos lo van a conocer, dame una jeringa BD, ¿ya? BD, no BD, por ahí, ¿ya? Entonces, hay insulinas BD o jeringas para insulina, perdón, se clasifican de 100 unidades, es decir, que te cargan 100 unidades. Hay otras que te cargan 50 unidades y hay otras que te cargan 30 unidades, ¿ya? Y como pueden ver acá, en la parte de la izquierda, ¿cómo van a reconocer estas jeringas para insulina? Porque tienen este capuchón naranja, ¿ya? O sea, si tienen una abuelita, un tío, su mamá, alguien con diabetes y que están utilizando esto, compren jeringa especial para insulina. La van a reconocer por el capuchón naranja. Si te dice 100 unidades, ya pues pueden dividir, pueden saber cuántas unidades, cada agarrita cuántas unidades. Entonces, de 50 y 30, por ejemplo, si van a poner a un paciente, les corresponde tocar, colocarle 10 unidades, ¿en cuál creen que va a ser más fácil ver los numeritos? En el de 30, ¿no? Si voy a colocar a un paciente de 20 unidades, también puede utilizar el de 30. Pero si voy a colocar a un paciente, por ejemplo, 60 unidades, es más fácil ponerla con la de 100, ¿no? De acuerdo, yo calculo, divido el número de rayitas que tiene entre 100, o sea, 100 entre el número de rayitas y puedo saber cuánta, una rayita cada, cuánto tiene cada uno. Y las agujas, estas son las jeringas. Y estas son las agujas. Si, no es que estoy haciendo promoción, ¿ya? La verdad es que sí estoy promocionando, pero no me está pagando, ¿ya? Solamente porque es lo que hay en el mercado. Como ven, la marca es BD, ¿ya? Y tiene diferentes calibres, de 4 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, ¿ya? Si ustedes utilizan una de 4 milímetros, ¿cuánto mide el grosor de la piel, más o menos? 2 milímetros, una cosa así. Es decir, con 2, 3, con esos 2 milímetros. Si ustedes agarran una aguja de 4 milímetros, no hay riesgo de que se haga una perforación, una cosa así, ¿no? Por eso pueden utilizarla directamente en ángulo de 90 grados. Por ejemplo, la de 4 milímetros, ya vamos a ver. Como ven, no basta solamente con saber ya que yo tengo que darle insulina NPH, insulina glargina, sino también cómo darle. Ustedes cuando estén haciendo su trabajo de ser un uso en el internado, vayan y vean a las licenciadas de enfermería o licenciados, ¿no? Vean cómo colocan, cómo almacenan, todo eso importa, ¿ya? Entonces, las jeringas, las agujas y los lapiceros, ¿no? O bolígrafos, si se van a España van a decir los bolis, ¿no? Una cosa así. Entonces, todas las insulinas vienen acá en lapiceros, en bolígrafos, ¿no? Y, pues, estas insulinas que vienen en los lapiceros, va a haber dos modalidades. Hay insulinas que ya te vienen con el cartucho dentro del lapicero y lo único que le vas a cambiar es la aguja. Lo que ven acá, las agujas remueven, es intercambiable. Y hay insulinas, no les estoy hablando específicamente de una insulina, que viene un cartucho que es para que lo introduzcas al lapicero. Así como un bolígrafo que recargas, igual, en conclusión, hay tres formas de colocar la insulina, ¿ya? O dos, en jeringa, ¿no? Tú sacas de un frasco y los que tienen en lapicero. Y en lapicero hay dos, ¿no? Los que ya tienen el cartucho dentro y hay otros que tienen el cartucho afuera y tienes que colocarlo en el lapicero. Pero a todos los lapiceros le cambias la aguja, ¿ya? ¿En qué zonas vamos a colocar la insulina? ¿No? La insulina lo vamos a colocar, como ven acá, periumbilical, no menos de 4 o 5 milímetros, porque esta zona es muy vascularizada, ¿ya? De 4 a 5 milímetros, es decir, agarran el ombligo y cuentan más o menos 4 dedos. En esa zona no van a colocar alrededor de eso. No me pongo de ejemplo porque me falta hacer ejercicio. ¿Ya? Y como ven acá también en el brazo, en la parte posterior del brazo, acá, ¿ya? No acá donde tienen todos sus músculos, sino acá donde tienen esa grasita, algunos. Yo, yo por ejemplo. ¿Ya? Como ven acá también en el muslo, pero en el muslo, vean en esta parte, miren, en la parte lateral, lateral y posterior. Y en los glúteos, como pueden ver. Entonces, en el brazo, no está en la parte anterior, está en la parte posterior y media, donde hay más tejido subcutáneo. Es igual colocar en cualquiera de estas zonas, no es igual. ¿Ya? Se absorbe más rápido en abdomen, ¿ya? Luego, se absorbe más rápido en el brazo. Luego, la tercera zona más rápida es acá. Y la otra, o acá, la macarena, parece, ¿no? En abdomen, en brazos, en muslos y en los glúteos. Es decir, si colocan en los glúteos, es una acción lenta. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, en los glúteos. Bueno. Acá vamos a ver cómo actúa la insulina. Como ven, desde las 4 de la mañana, hasta las 8 de la noche, supuestamente nuestra última comida, por ahí, debería ser acá. 8 de la noche. Acá vemos en rojo cómo actúa una insulina basal y cómo actúa la insulina con las comidas. Solamente para representarles cómo haríamos esto. Esto es una insulina basal y estos son bolos de insulina. Me falta hablar algo de las insulinas. Que eso lo vamos a hacer en el momento en los casos clínicos. Todos los años, la Asociación Americana de Diabetes, saca en su revista el Diabetes Care. Esto, en el mes de enero. Los estándares de cuidado para la diabetes. Y pues este año no es la excepción. El año 2018, se repite, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nos da un algoritmo cuándo utilizar insulina. Ya vamos a ver. ¿Qué más? Ya sabemos cuántos tipos de insulina hay. Ya sabemos con qué dispositivos colocarlos. Y también hay que saber en qué forma almacenar la insulina. Por ejemplo, aquí a la izquierda. El almacenamiento de la insulina. Bueno, si es que no la vas a utilizar, no la tienes que abrir. Tienes que guardarla en la refrigeradora entre 4 a 8 grados Celsius. Ustedes han visto, cuando si es que van a tener la insulina en la casa, la refrigeradora tiene la puerta que tú abres, no a cada rato. Entonces, si tú vas a mantener la insulina en la casa, no la tengas en la puerta. Porque como la abres y la cierras, está cambiando la temperatura. Trata de tener en la parte de la refrigeradora, no en la congeladora. En una parte de abajo, puedes tenerle un tupper de plástico. Para que esté a una temperatura constante, no en la puerta. ¿Ya? Y recomendaciones generales, como no utilizar después de la fecha de caducidad. Y siempre para viajes es mejor las plumas, lapiceros o bolígrafos. ¿No? Una vez que está abierta, en resumen lo que nos dice esto es lo siguiente. Una vez que está abierta la insulina, ustedes lo que deben hacer es, la colocan en la refrigeradora. Y cada vez que van a administrar la insulina, en realidad podrías utilizarla. Haces una ligera homogeneización de la insulina. No la vas a hacer así, ¿ya? La vas a hacer así, ¿ya? O sea, no, nunca hagan este movimiento. Importa mucho esos detalles, sí. Yo no creía, no, es igual, es insulina. ¿Ya? Son tonterías, decía yo. Pero no es así. Nunca hacer agitar así la insulina. O la hacen así, o la hacen así. Así de simple. No hay muchas cosas más con lo que es la insulina. ¿Y qué más pasa con la insulina? Si pasa básicamente los 30 grados Celsius. Algunos dicen 40 grados Celsius. Pero si pasa los 30 grados Celsius, la insulina se desnaturaliza. Y también puede decir que está a 0 grados también. Por eso, en una UCI, la insulina puede estar en bomba y difusión. Sin necesidad de estar refrigerada. Porque la temperatura en una UCI, no, no está a 0 grados Celsius, pues. Ni tampoco está a 40 grados. ¿Ya? Pero si imaginan en la selva, un paciente que viene con una crisis hiperglicémica, le ponen la bomba de difusión. Tranquilamente esa insulina se puede desnaturalizar. Pero a veces que nos queda en la realidad, que nos toca vivir. Cuando ustedes hagan sus serums. No creo que ahí vayan a tener que utilizar bomba de difusión de insulina. Pero eso es lo que en teoría podría pasar. Muy bien. Tres minutos otra vez. Descanso. Tres minutos. Este es el algoritmo de manejo para un paciente con diabetes tipo 2. ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde lo pirateé? De acá. Del diabetes que. Yo tenía mucho conflicto en qué material poner. ¿Ya? No solamente aquí, sino en cualquier lugar. Porque hay tantas sociedades, tantas realidades, tantas opiniones. Y recuerden, lo que les estoy diciendo acá son pautas generales. Pero cuando escuchen a otros médicos, otros endocrinólogos, van a tener otras opiniones, otras dosis de insulina, parecidas. Bueno. Lo que nos dice la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, es lo siguiente. Aquí nos situamos arriba. Nos dice, al inicio del diagnóstico, iniciar, ¿qué cosa? Siempre cambios de estilo de vida. Y tenemos que tener objetivos. Porque nosotros, en los pacientes con diabetes, tenemos que saber hasta cuánto de glucosa vamos a llegar. ¿Cuál es tu objetivo? Pues, en el paciente diabético tienes objetivos glucémicos y no glucémicos. Glucémicos, por ejemplo. En general, un paciente adulto, no estoy hablando de adulto mayor, sino un paciente adulto, se pide que el objetivo de hemoglobina glicada sea 6.5% a 7%. Dependiendo de la guía que ustedes. Pero si mi paciente está en 6.5, paciente 40 años, 35 años con diabetes, es un paciente adulto, joven. Entonces, yo quiero que su objetivo de glucosa de hemoglobina glicada sea 6.5% o 7%, ¿no? Eso es un objetivo glucémico. ¿Qué otro objetivo glucémico? ¿Cuánto debe tener un paciente con diabetes de glucosa en ayunas? Debe ser la glucosa en ayunas de 80 a 130. Y dos horas después de los alimentos, ¿no debe ser más de cuánto? Más de 180. ¿Ya? Entonces, esos son objetivos glucémicos. Pero otro objetivo no glucémico, por ejemplo, es que el colesterol total sea menor de 200 mg por decilitro. Que los triglicéridos sean menos de 150 mg por decilitro. Que la presión arterial esté controlada. Que el índice de masa corporal sea de 25, por ejemplo. O menos de 25, perdón. Es decir, vemos un paciente con diabetes. Yo ya me voy analizando. Voy analizando qué es lo que debo controlar. ¿Ya? Luego, nos dice. Ni bien diagnosticamos un paciente con diabetes. Evaluamos la hemoglobina glicada. Nos dice. Si es que la hemoglobina glicada es menos de 9. Considera el uso de monoterapia. La famosa metformina. Oye, tienes tu paciente con diabetes. Caso clínico. Ahora vamos a hablar con casos clínicos. Paciente varón de 45 años que mide 1 metro 60. Que está pesando 100 kilos. Y que en la última semana ha disminuido 8. Porque presenta polidicia, poliburia, cansancio. Llega la emergencia. Le encuentras una hemoglobina, una glucosa de 250. ¿Qué es? Diabetes. Le compensas un poco. Le haces una hemoglobina glicada. Y le sale 8. Entonces, si este paciente es obeso. Tiene buena función hepática y renal. ¿Por qué les digo esto? Porque la metformina se metaboliza a nivel hepático y a nivel renal. Puedes utilizar estilo de vida y monoterapia. Si la hemoglobina glicada es igual o 9. O mayor a 9. Por ejemplo. Puedes considerar el uso de la dieta siempre. Metformina y otro medicamento oral. Por ejemplo. La glibenclamida, por decir. Pero te dice. Mira. Si al momento del diagnóstico el paciente tiene 10 de hemoglobina glicada. Considera el uso de insulina. ¿Ya? ¿Ya? Te dice ya. Oye. Utiliza. Puedes utilizar insulina. Pero también puedes utilizar desde el 9. Esto de acá es un poco más práctico. ¿Ya? Pero te dice. Si tiene 10 tienes que utilizar insulina. Puedes utilizar a partir de 9. Pero a partir de 10 sí o sí tienes que utilizar insulina. La monoterapia, algunas cosas. Y así sucesivamente. Vas monitorizando al paciente cada 3 meses. ¿Con qué examen? Con la hemoglobina glicada. Eso solamente es para presentarles. Porque el taller es de insulinoterapia. Y tenemos que hacer casos. Bueno. Si tenemos nuestro paciente de BUD. Tiene hemoglobina glicada de 10. ¿Qué tienen que hacer? Utilizar insulina. O quizás tiene 9. Pero ustedes le ven muy descompensado. Lo que manda es la clínica. Utilice insulina. ¿Ya? ¿Y cómo utilizar insulina? La hada nos dice lo siguiente. Oye. Si es que vas a iniciar insulina. ¿Qué insulina vas a utilizar? Te dice acá. Insulina. ¿Prandial o basal? Basal. Pero fisiopatológicamente. ¿Cuál es la primera secreción de insulina que se altera? Posprandial. Pero las guías me dicen basal. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué la fisiopatología dice una cosa? ¿Y por qué las guías dicen otra cosa? Bueno. ¿Cuántas veces comemos al día? Tres. Tres en promedio. ¿No? Imagínense que una persona tenga alteradas las tres secreciones de insulina. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuántos pinchazos tendría que recibir? Tres. ¿No? Imagínense. Porque no siempre pasa esto. Estoy poniendo el peor caso que puede haber. ¿Ya? Tres pinchazos al día. ¿Ya? Y aparte su insulina basal. O sea, serían cuatro pinchazos al día. Lo que han hecho los investigadores han visto que si tú colocas una dosis de insulina basal, controlas mejor la glucosa de ayunas. Y si la glucosa de ayunas está bien, es más fácil que durante el día la glucosa esté controlada. Es por eso que las guías nos recomiendan que comienzan con una insulina basal. ¿Por qué? Porque no vas a estar pinchando al paciente varias veces al día. ¿Por qué también? Porque se ha demostrado que controlando la glucosa de ayunas, controlas la glucosa en el día. Y una vez que tú ya tienes una insulina basal, si es que tú ves que comienza a no controlar en el desayuno, almuerzo, ya le vas agregando insulina con las comidas. ¿Me dejo entender? Bueno. Acá nos dice, puedes comenzar con una dosis de 0.1 a 0.2 kilogramos por día. Y luego va subiendo de dos a cuatro unidades, una o dos veces a la semana, pero ajustando en base a la glucosa basal. Ya vamos a ver. Tienes que considerar la hipoglucemia. Y si es que no controla, o a los tres meses con la hemoglobina glicada, o si es que el paciente lo ves descompensado, agrégale, acá te dice, agrégale con la comida. Y si no, cámbiale a una premezcla. Que la premezcla tiene basal y prandial. Bueno. Vamos a ver los ejemplos para entender esto de acá. Caso clínico. Ya. Primero. Paciente. Vamos a poner una paciente mujer. Que tiene 47 años. Que más. De talla, 1.50. Y de peso, le ponemos 80 kilogramos. Ya. Que más. Tiene dos gestaciones anteriores. Y nos dice que sus dos gestaciones, sus niños, han nacido con más de 4 kilos. Macrosómicos, ¿no? Entonces, esta señora tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes en su vida futura. ¿Qué más te dice? Que la señora tiene hipertensión arterial. Te dice que el colesterol total está en 230. ¿No? Y tiene acantosis nigricans. Que es la coloración oscura. ¿Han visto? La hiperpigmentación en la nuca, por ejemplo. En las axilas. En las ingles. Y la acantosis nigricans también la pueden ver aquí en los nudillos. ¿Ya? Entonces, tiene muchos factores. Y encima te dice, el papá tiene diabetes. Uy. Ahí está. Tiene todos los factores para desarrollar diabetes, ¿no? Muy bien. Te dice la señora que le van a hacer una cirugía. Yo le digo, miren, estoy inventando este caso que en realidad existe. Es lo que se ve en el hospital. Y así como ven, en este caso puede haber millones de casos clínicos. ¿Ya? Y le van a... Te dicen que está en prequirúrgicos porque le van a operar de una distopia genital. De un prolapso. Y que en ayunas le encontraron de glucosa 112. 112 de glucosa ayunas. Todavía no hago el diagnóstico de diabetes. ¿No? ¿Ya? Pero tiene todo esto. ¿Qué le solicito? Por ejemplo, un test de tolerancia oral a la glucosa. Y le sale a las dos horas, 200. ¿Ya? 200. ¿Hago el diagnóstico de diabetes o no? A las dos horas tiene 200. ¿Qué? Mayor. Mayor, sí. Hago el diagnóstico de diabetes mellitus. Y encima le pido una hemoglobina glicada. ¿Ya? Y tiene al ingreso, tiene 8.5%. ¿Ya? Diagnóstico con hemoglobina glicada. ¿Cuánto es? 6.5. Es decir, tiene dos exámenes para diabetes mellitus. Por lo tanto, hago el diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué debo decirle a un paciente siempre? Tiene que comenzar a hacer dieta y ejercicio, ¿no? Actividad física. Más dieta. O sea, estilos de vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que más quiero que se lleven? Todo paciente con diabetes se hace tres cosas nomás. Dieta, ejercicio y el cumplimiento de la medicación. Así de simple. Bueno, y tiene hemoglobina glicada de ingreso de 8.5%. Y yo veo mi algoritmo. Te dice, oye, si tú diagnosticas y la hemoglobina glicada es menor de 9, puedes considerar el uso de metformina. ¿Ya? Yo le voy a poner metformina más metformina. No les digo la dosis, ¿ya? Pero por ejemplo, de 850 miligramos vamos a utilizar en ella dos veces al día. Por decir. Bueno, la señora no nos refiere polidipsia, poliuria. Está tranquila la señora. ¿Ya? Pero viene a los tres meses. ¿Ya? Y le medimos qué examen. ¿Con qué hacemos el control de diabetes? La hemoglobina glicada. ¿Ya? Y le salió 11%. Uy. Tiene más de 9. Sé que a partir de 10 utilizo insulina. A partir de 9 puede utilizar también. O sea, a partir de 9 te dice, considera terapia dual. Esa terapia dual puede ser metformina e insulina. Pero te dice, oye, a partir de 10, francamente, sí, ningún paciente debe dejar de utilizar insulina. Tiene 11. ¿Utilizo insulina, sí o no? Sí. Sí. Ya más insulina. Ahora sí. Y la señora ahora ya no pesa 80 kilos. ¿No? Ahora pesa, digamos, 90 kilos. ¿Ya? Encima subió de peso. ¿Ya? Subió de peso la doñita. ¿Qué hacemos ahora? Le tenemos que dar insulina. ¿Basal o prendial? Basal. ¿Ya? Entonces, le pedimos, calculamos la dosis de insulina. ¿Ya? 90 kilos. Según la guía que nos dice, 0.1 a 0.2 kilogramos por día. Entonces, multipliquemos 0.1 por 0.2. 0.2 por 9, disculpe. ¿Cuánto sale? Por 90, disculpe. Por 90 kilogramos. 18, ¿no? O sea, ¿cómo calculamos la dosis de insulina? Vamos a utilizar esto. 0.2 por 9. 0.2 por 90. ¿No? ¿Cuánto saldría? 18 unidades. ¿Ya? Pero la señora, hasta ahí vamos a dejar la dosis. Ya hemos calculado, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Le vamos a medir las glucosas de ayunas. ¿Ya? A la señora. Le vamos a medir a las 6 de la mañana. 2 horas después del desayuno. 2 horas después del almuerzo. Y aquí pondría 2 horas después de la cena. Le estoy poniendo en el hipotético caso a las 10 de la noche. Generalmente nosotros medimos así. En ayunas, por ejemplo, 6 de la mañana, 2 horas después del desayuno. 2 horas después del almuerzo y a las 10 de la noche. ¿Con qué medimos? Con la reflectometría de glucosa, que es el nombre original para lo que es la glucometría. ¿Cuánto es lo normal que un paciente con diabetes debe tener en ayunas? De 80 a 130. Pero la señora viene teniendo 300. Otro día tiene 350. ¿Y cuánto es lo normal que debe tener 2 horas después del desayuno? 180. Menos de 180. Pero acá tiene 400. Acá tiene 450. Acá tiene 380. Acá se va a dormir con 320. Acá se está durmiendo con... Disculpen, está 2 horas después del almuerzo con 370. Y acá tiene 402. O sea, ninguna de las glucosas está controlada, ¿no? Y nosotros le hemos calculado 18 unidades. ¿Ya? La verdad que si yo... Yo les estoy poniendo este ejemplo. Es mi forma de ver las cosas. ¿Ya? Hay algo que quiero que se lleven de ahora en adelante. Yo, porque tengo un poquito más de experiencia por la especialidad. Yo digo que 18 unidades es mucho. ¿Ya? ¿Ya? Pero ustedes, ¿qué van a hacer entonces? Van a hacer lo que recomienda la sociedad peruana. Y esto de acá también. Empieza con 10 unidades o por kilogramos de peso. Hay veces que calcular por kilogramos de peso no te es compatible. Te parece que fuera mucho. O te parece que fuera poco. Pero una dosis razonable. Si ustedes tienen un paciente, digamos, promedio. Promedio me refiero a esta señora, ¿no? Pero en un paciente desnutrido. Por ejemplo, si un paciente problema, promedio, utilicen 10 unidades de insulina basal. ¿Ya? Si tienen todavía, por ejemplo, este es un paciente que, no sé, es un ancianito. O tiene riesgo de una enfermedad, es un paciente patópata. Tiene riesgo de hacer hipoglucemia. ¿Ya? Utilizo 8. Pero mi promedio es entre 10 y 8 de basal. Yo lo que quería demostrar con esto es que le calculé basal con 0.218. Pero por mi experiencia, este 18 para ella podría ser mucho. ¿Ya? Como que podría ser lo justo. Pero lo vamos a ir agregando poco a poco. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo en este taller de insulinoterapia. Comiencen con lo que dice la Sociedad Peruana de Endocrinología. O en este caso la guía comienza con cuánto? Con 10. ¿Ya? Con 10 unidades. Solamente vuelvo a repetir esto. Para mí, por la experiencia que tengo, 18 unidades me parece mucho para el inicio. Pero como las guías están diseñadas para todos. En realidad todos los médicos deben manejar esto de acá. Comienzo con 10. U 8 si es que tenemos riesgo de hipoglucemia. ¿Ya? Y es, comenzamos con insulina basal, ¿no? Por lo tanto, ¿con qué hacemos el ajuste? ¿Con qué insulina? ¿Con qué glucosa? Si estamos dando una insulina basal, ¿con qué glucosa hacemos el ajuste? Con la basal. Glucosa de ayunas, ¿no? Lo normal que un paciente con diabetes debería tener es de 80 a 130. Y esta paciente, ¿cuánto tiene en ayunas? 300. Acá vemos en la parte de abajo a la izquierda. Y 350. O sea, está más del doble de 130. Pero seguimos controlando. Digamos, y cuando hacemos el ajuste de insulina, hacemos cada dos o tres días. La señora está que toma metformina junto con el desayuno y junto con la cena. Y digamos, al tercer día, esta señora comienza a amanecer, ¿ya? Con 160. ¿Ya? Y acá ha mejorado un poco, ¿no? Ha bajado a 200. Acá ha bajado a 220. Y acá ha bajado a 200 también. Acá sigue también 160. Acá sigue 202. Acá está en 210. Y acá está en 215. ¿Ha mejorado la de ayunas, sí o no? ¿Pero está en rango control? No. ¿Cuánto es el rango control de ayunas de un paciente con diabetes? 130. Máximo 130. O sea, todavía le falta mejorar un poco. Y acá con las comidas, ¿ha mejorado, sí o no? Está 200, 202, 210, 215. ¿No? ¿Ha mejorado? Sí. ¿Pero cuánto es lo que debe tener después de las comidas? Máximo 180. Entonces vuelvo acá. La regla, ¿qué me dice? Aumenta de 2 a 4 unidades. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, si le veo a la señora estable, utilizo siempre la clínica. Si le veo a la señora un poco de caída, digamos así, por criterio clínico diría, le voy a subir 3 o 4. Pero 160. Si le he dado 10 y ha bajado bastante, voy a subirle cuánto? 2. Lo que me recomiendan. De 2 a 4. Entonces, a partir de esta noche, o de este día, ya no va a recibir 10 de insulina. ¿Cuánto va a recibir? 12. De insulina. Cual sea. Ahorita vamos a ver. Solamente quiero poner este ejemplo. 12 unidades de insulina. Ya vamos a ver. Cual sea de las basales, me refiero. Las insulinas de acción intermedia, y las insulinas de acción prolongada. Y al quinto día, digamos, comienza a amanecer acá, 100. Acá tiene 160. Acá llega a tener 150. Y acá llega a tener 140. En ayunas, ¿está controlado, sí o no? Sí. Después de las comidas, también. En este primer caso, lo único que hemos hecho, ¿qué cosa es? Ver cómo, es un caso hipotético, o sea, un caso imaginario, cómo puede pasar. ¿Ya? Pero lo que pasa en la vida real, muchas veces, es que tenemos que ir subiendo más cantidad de insulina. Vamos a seguir con esta misma paciente. ¿Ya? Tenía en ayunas, 6 de la mañana, 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo, y a las 10 de la noche. Habíamos dicho que esta señora, ¿cuánto llegó a tener en ayunas? 100. Acá, 160. Acá, y ahí acá, 140. ¿Ya? Y al otro día, digamos, vuelve a tener así, 102, 172, 160, 150. Sigue estando dentro del valor control, ¿no? En ayunas, tiene 80, 130. Dos horas después del desayuno, está menos de 180. Dos horas después del almuerzo, 160. Y antes de dormir a las 10 de la noche, digamos, 150. Bueno, va bien. Está con 12 unidades de insulina, por ejemplo, insulina glargina. ¿Ya? De ahí vamos a ver ahora esto. Y ahora, ¿qué pasa? Comienza esta señora, al otro día, comienza, digamos, a ser 150. ¿Ya? Acá llega a ser 172, 173, 160. Y al otro día, igual esto sale, sale bien, sale bien, sale bien. Pero acá comienza a ser 170. Y estaba con 12 unidades. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si veo que después de las comidas está bien, o sea, no hago ninguna modificación. Y está con una metformina en el desayuno y una metformina en la cena. ¿Qué tengo que hacer si veo que la de ayunas está elevándose? ¿Qué hago? Diga nomás que... ¿Ah? ¿Tengo que aumentar o no tengo que aumentar la insulina? Sí, ¿no? ¿Cuánto le voy a aumentar? Según la guía me dice de 2 a 3. ¿Cuánto le voy a aumentar? De 2, ¿no? 2. Y digamos le subo a 14 unidades. Y con 14 unidades comienza a controlar. 90, 85. Y todos los días me empieza a controlar. ¿Ya? Ah, su dosis de insulina fue 14. Dejo entender, ¿no? Y la puedo observar así a la señora. ¿Ya? Ahora, con 14 la señora le va bien muchos días. ¿Ya? Pero comienza a pasar un problema acá. Comienza a tener en el almuerzo, después del desayuno, 2 horas después del desayuno, sigue teniendo 150. Pero después del almuerzo, ¿no? Comienza a tener, por ejemplo, 400. Y en la cena, tiene 130. Y así pasan muchos días que el almuerzo sale muy elevado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, le doy otra metformina. Ya, le doy otra metformina. Salud. Pero luego sí sale muy elevado después del almuerzo. No sabemos. ¡Wow! Decimos, ¿no? A esta señora le estoy dando insulina. Todas las glucosas están bien. Le estoy dando 3 metforminas. Pero justo solo la glucosa del almuerzo está alta. ¿Qué hago? ¿Ah? Ya. Lo que ella está diciendo primero. Ver qué es lo que está pasando. Señora, ¿qué está comiendo? ¿No? Eso es lo primero que se hace. Ver que se está comiendo. Quizá no está tomando la metformina. Pero te dice, doctor, sí, estoy tomando la metformina. Pero ahí no más. Y esa es la única glucosa que nos está, que nos molesta en la vida. ¿Qué tenemos que agregar? Les acabo de decir. Comenzamos con una insulina basal. Una insulina prandial. ¿No? Ahora, vemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Si vas a utilizar una insulina prandial, te dice, por ejemplo, comienza con 4 unidades. ¿Ya? Y tal vez poniéndole acá 4 unidades, digamos, de una insulina cualquiera de las que utilizamos con las comidas. Una insulina ultra rápida o rápida, comienza a controlar. De tal manera que la dosis de la señora fue 14 unidades subcutáneas de insulina glargina. Por ejemplo, metformina de 850 miligramos 3 veces al día. TID y 4 unidades subcutáneas de insulina LISPRO, por decir, la que se utiliza con las comidas, en el almuerzo. Y eso llegó a ser la dosis. ¿Me dejé entender? ¿Ya? Este es solamente un ejemplo. Vamos a poner más ejemplos. ¿Ya? ¿Cuál es una conclusión de acá? Uno, la experiencia que poco a poco lo van a tener. Mi recomendación, van a comenzar insulina basal. 10 u 8 unidades. ¿Ya? Ya sea de acción intermedia o sea de acción prolongada. Ahora vamos a ver. Después, controlar las glucosas en ayunas y dos horas después de las comidas. Formas de medir la glucometría van a encontrar varias. Quiero que se graben eso de ahí. Van a ver otros médicos, pero yo les mido antes. Yo les mido después. ¿Ya? En este caso yo les estoy poniendo dos horas después para ver cuánto es el efecto. Y como ven, van incrementando y el paciente mismo, su organismo les va a avisar. Oye, acá hay un problema. Como en este caso hemos encontrado que después del almuerzo no controlado. Le hemos dado metformina, la señora hace su dieta, estaba todo, pero ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a borrar esto de acá. No se sientan aturdidos porque... Pero entonces, ¿cuánto le voy a dar de insulina? Todo eso. Esto es cuestión de práctica no más. Ya. Hay algo que tenemos que mencionar. ¿Cuáles son las tres características? Hacemos esto, hacemos un caso clínico y ahí nos vamos a quedar. ¿No? Si tienen alguna duda pueden hacérmela llegar con todo gusto. ¿Ya? ¿Cuáles son las tres características que estudiamos en toda insulina vía subcutánea? Inicio de acción, pico y duración. Inicio, pico y duración. Las insulinas de acuerdo a su acción las clasificamos en qué? Ultra rápidas. Insulina de acción. Rápidas. Insulina de acción. Insulina de acción. Prolongada. Las insulinas de acción ultra rápida. Casi todas comienzan entre los 5 a 15 minutos. O sea, tú la colocas y a los 5 a 15 minutos está actuando. Hace su pico más o menos. ¿A qué hora? A la hora u hora y media. Y dura aproximadamente entre 4 y 5 horas. Quiero que se lleven otra cosa. Estos tiempos, ustedes cuando lo leen en algún libro, lo van a googlear por ahí. Estos tiempos son referenciales. No son absolutos. En farmacología existe un término que se llama idiosincrasia farmacológica. Es decir, un medicamento puede hacer efecto en mí hoy día de cierta forma, mañana de otra forma y en otra persona actúa de otra forma. Me dejo entender. Son tiempos referenciales solamente. La insulina rápida. Como única representante tiene la insulina regular. Comienza su tiempo de acción. ¿A qué hora? Más o menos a los 30 minutos. Hace su pico. ¿A qué hora? Más o menos. A las 2 horas. Y dura aproximadamente 5 a 6 horas. La insulina intermedia. Como única representante tiene a qué? NPH. Comienza a actuar entre aproximadamente las 2 y 3 horas. Hace su pico más o menos entre las 4 y 5 horas. Son tiempos referenciales. ¿Ya? Ustedes van a ver diferentes. Y dura aproximadamente entre 12 a 18 horas. Las insulinas de acción prolongada. ¿Al cuánto tiempo comienzan a actuar? Más o menos a la hora. No hacen pico. Y duran más o menos 24 horas. De ahí lo siguiente. Hace un momento que vimos el caso clínico. Solamente dije. El paciente empezó con una insulina de acción. Basal, ¿no? Y insulina de acción basal, ¿cuáles serían? NPH. NPH. Y por ejemplo la glargina, ¿no? Como representante de las insulinas de acción prolongada. Entonces, si el caso clínico que iniciamos, insulina basal, hubiese sido una insulina de acción prolongada, una glargina. Le hubiésemos puesto solamente un pinchazo al día. Y hubiese durado para todo el día. ¿No? La insulina e glargina. Existe lo que dice el back time. O sea, se trata de colocar en la noche. Puede ser 8 de la noche, 10 de la noche. No importa. Porque la acción es plana. ¿Ya? Pueden poner insulina, glargina. 10 unidades. En el caso unidad. Pasado. A las 10 de la noche. O a las 8 de la mañana. Pero de preferencia lo ponemos en la noche. Porque la insulina que le ponemos en la noche, se refleja mejor en la mañana. ¿Ya? ¿Y qué hubiese si le hubiésemos puesto NPH al paciente? ¿No? ¿Qué hubiésemos hecho? Igual. Lo pudiéramos haber partido. ¿Por qué? Porque la insulina NPH dura aproximadamente, totalmente. ¿Cuánto tiempo? De 12 a 18 horas. En la práctica dura aproximadamente 2. 12 horas. Y lo que se pudo haber hecho con eso. Algunos hablan del famoso 2 tercios, 1 tercio. ¿Ya? A ese paciente. Si recibía en el caso anterior 10 unidades. Podíamos haberle puesto. Acá 2 tercios y 1 tercio serían más o menos. ¿No? 6 unidades. Y 4 unidades. O sea, 6 unidades en la mañana. Y 6 unidades en la noche. Y si utilizan NPH. Generalmente. Lo que. La forma que la utilizamos es. 30 minutos antes del desayuno. Y a las 10 de la noche. Vuelvo a repetir. La NPH. La NPH. Generalmente la utilizamos 30 minutos antes del desayuno. Y a las 10 de la noche. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Perdón? ¿Sí? Otra cosa. Hemos dicho. ¿Se acuerdan del caso anterior? El paciente o la paciente. ¿En qué momento de las comidas no controlaba? En el almuerzo. Entonces. Si le hubiésemos dado 4 unidades de regular. Si sabemos que la regular comienza a actuar a los 30 minutos. ¿Cuántos minutos antes de la comida le tendríamos que haber dado? 30 minutos antes. Y si sabemos que la insulina. Por ejemplo. Si hubiésemos utilizado una ultra rápida. Como la LISPRO. Comienza a actuar de los 5 a 15 minutos. ¿Cuánto tiempo antes? 5 a 15 minutos. O. Lo siguiente. Quiero que recuerden esto de acá. La secreción post-prandial de insulina. ¿Al cuánto tiempo comienza a actuar? 10 a 15 minutos. Más o menos lo que comienza a actuar la LISPRO. La LISPRO. La Glulicine. Y la ASPARA. Por lo tanto. Cuando vamos a utilizar insulina de sección ultra rápida. Podemos colocarle unos 5 minutos antes. O 10 minutos antes. O incluso. Se coloca. Y ya puede comenzar a comer el paciente. Son detalles que poco a poco van a ir viendo. Solamente les estoy diciendo. Lo que van a ver clásicamente. En resumen. Ya. Esto es en un paciente con diabetes tipo 2. ¿Ya? Y si yo hubiese querido utilizar una premezcla. ¿No? Cuando el paciente por ejemplo. Porque. ¿Qué es lo que nos dice la insulinoterapia? Nos dice. Si es que el paciente. Acá nos dice. Si es que la hemoglobina. Ya hemos comenzado con la insulina basada. Si es que el paciente no controla. Digamos a los 3 meses. O si tú ves que. Como en nuestro caso. No esperamos los 3 meses. Vimos que los días después del almuerzo. No controlaba. Te dice. Oye. Ponle una insulina de acción. Prandial. O utiliza. Las premezclas. ¿Qué hubiésemos hecho si utilizábamos una premezcla? La dosis la colocábamos en la mañana y en la noche. Pero las premezclas la utilizamos antes del desayuno y antes de la cena. Se puede utilizar hasta 3 veces. Pero para un paciente que va a iniciar antes del desayuno y antes de la cena. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo inmediatamente antes del desayuno y antes de la cena? Es decir. Si a nuestro paciente le estábamos dando 10 unidades. Y en vez de agregarle esa insulina 4 unidades en el almuerzo. Hubiésemos dado una premezcla. Le podíamos haber dado 5 unidades antes del desayuno y 5 unidades antes de la cena. ¿Ya? Ahora. El último repaso. ¿Ya? Solamente. Las insulinas. Ahora vamos a hacer. Ya. Porque ya todos están cansados. Yo también. ¿Ya? El último repaso. Pero ahora vamos a comenzar de allá para acá. Doctora. ¿Cómo se llama usted? Ya. ¿Cuántos tipos de secreción de insulina tenemos? La. Y la. Prandial. Doctora. ¿Cuánto tiempo dura la secreción post-prandial? Dos horas. ¿Cuál es la primera secreción de insulina que se altera? La prandial. Pero las guías, ¿qué nos dicen? Que inicia la basal. ¿No? Cuando tenemos un paciente con diabetes, ¿qué es lo primero que debemos recomendarle hacer? ¿Qué es lo primero que debemos recomendarle hacer? Estamos en el signo de vida y dieta. Y dieta. Y aparte nos fijamos en la hemoglobina glicada, ¿no? ¿A partir de qué nivel de hemoglobina glicada indicamos insulina? Se puede utilizar a partir de 9, ¿no? A partir de 9 te dice considera terapia dual. Pero a partir de 10, sí o sí. A partir de 9 considera. A partir de 10 utiliza. ¿Ya? Me dejo entender. No se olviden. Sí. Cuando te dice terapia dual puede ser dos fármacos orales o antidiabéticos orales. O puede ser un antidiabético oral e insulina. Me dejo entender, ¿no? Por eso les digo a partir de 9 considera el uso. Si tú ves que este paciente, doctor, tengo mucha sed y está con hemoglobina de 9 utiliza, pues, ¿no? Pero a partir de 10, sí. Lean la guía, revisen ese cuadrito. Solamente lo que les estoy haciendo es apoyarles para que le puedan interpretar mejor esto de acá. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿a partir de qué nivel de hemoglobina glicada se considera el uso de insulina? 10. 9. Considero. Pero a partir de qué nivel, sí o sí lo utilizo. 10. 10. ¿Ya? Las insulinas se clasifican de acuerdo a su origen en actualmente. Actualmente, post-candial y humana. No. Humanas, sí. Humanas y análogas. Y análogas. También otra forma de clasificar a las insulinas, ¿cómo son? Recuerda el tipo de acción. Ya. Di las cuatro. Ya. La ultrarrápida, la rápida, la intermedia y la prolongada. La división prolongada. Doctora, de estos cuatro tipos de insulinas, ¿cuáles son utilizadas para simular la secreción basal? Y la de acción prolongada. Representante de las insulinas de acción intermedia. ¿Hay otra más? No. Doctor, las insulinas de acción prolongada. Dime una, por lo menos. Ya, dos. La otra. Empieza con DT. De Gludet. Otro con D también. De Temil. ¿No? Ya. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Doctora, nosotros cuando tenemos que hacemos nuestro control de los pacientes con diabetes, ¿con qué examen lo hacemos? Con la hemoglobina glicada. En la hemoglobina glicada. ¿No? Los pacientes con diabetes tienen objetivos glucémicos y no glucémicos. ¿No? ¿Cuánto es lo que debe tener un paciente con diabetes en ayunas? De 80 a 130. Y después de las comidas, dos horas después, ¿cuánto? De 180. Máximo 180. ¿Ya? Y también recuerden, veo un paciente con diabetes, no es glucosa nomás. Es colesterol, triglicéridos. ¿Sí? ¿No? Claro. Todo lo que es la clínica, ¿no? O sea, si está subido de peso, toda la hipertensión arterial, vemos todo eso. Muy bien. Doctora, una indicación de insulinoterapia en el paciente. Vamos a ver ahora eso. Cuando utilizamos insulina subcutánea en el paciente con diabetes. No se olviden de esto. Bueno, yo voy a utilizar un paciente con diabetes tipo 2, insulina. Cuando veo que no responde a los fármacos orales. Cuando no llega al control glucémico con la hemoglobina glicada. Si es que es un paciente debut que ha salido de una crisis glucémica, tengo que pasarle a la insulinoterapia. Así tengo que hacer. ¿Qué más? Vamos a seguir hablando. Doctora, usted también. ¿Ya? Las insulinas. De todas las insulinas, ¿cuánto es la concentración que viene en un mililitro? 100 unidades por mililitro. ¿No? La insulina la podemos... ¿Qué dispositivos utilizamos para dar insulina? Las jeringas. Que la marca... No me va a pagar nada BD, pero la marca es BD. O los bolígrafos. ¿No? ¿Qué más? Si es que la aguja es de 4 milímetros, podemos utilizarla directamente, perpendicular. Pero si es de otro calibre, utilizamos diagonal. El capucho es vía subcutánea. Doctora, de atrás. ¿Ya? Las zonas de aplicación de la insulina. ¿No? ¿Qué zonas son? ¿Qué zonas de aplicación de la insulina? Ajá. Tercio medio, ¿no? ¿Qué más? Sí, la parte media también de los muslos. Igual, miren, medio atrás, donde está más la grasa, ¿no? Y la parte de los glúteos. Doctora, de atrás. En todas estas zonas se absorbe la insulina de igual forma. ¿Dónde se absorbe más rápido? Luego. Luego. Muslos, sí. Y ya. Ahora sí, directora, usted. ¿Qué organismo nos da la recomendación internacional para el control de la diabetes? La ADA, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes. ¿No? Si vamos a iniciar insulinoterapia, ¿con qué insulina comenzamos? Insulina. Basal. ¿No? ¿Qué dosis de insulina nos recomienda, doctora? De atrás. Diez, ¿no? Diez nos dicen, pero yo les estoy diciendo para ser cautelosos de ocho a diez, ¿no? De diez, ¿no? Doctor. Y si vamos a utilizar insulinas basales, ¿cuáles son las que podríamos utilizar? Estoy repitiendo las preguntas. Y la prolongada, ¿no? Si le vas a dar insulina de acción intermedia, ¿a qué hora le das? A la dosis lo divides dos tercios, un tercio, ¿no? Digamos, diez. Dos tercios, seis. ¿No? Y un tercio, más o menos, dos, cuatro, ¿no? Y le pones a qué hora, treinta minutos antes del desayuno y a las diez de la noche. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero pregunten, pues, si tienen una duda, ¿no? De verdad. Doctor. Sí. Una pregunta. Yo he visto que el ARP siempre pone insulina regular a escala móvil. Ya. O una escala. Y esa escala, ¿se tiene que ver del morio o de por dónde se va a ser la escala? Ya miren. Ahorita vamos a hablar de la escala móvil. Ya nos hemos pasado, ¿eh? Pero miren. Vamos a hablar de eso de la escala móvil. Pero quiero que se lleven esto de acá bien. ¿Se ha entendido bien, doctor? Eso es lo que le pregunté. La NPH, treinta minutos antes del desayuno o a las diez de la noche. Y si voy a dar una insulina de acción prolongada, ¿a qué hora la coloco preferentemente? O en realidad a cualquier hora del día. Pero preferentemente en la noche. Ocho o diez de la noche. Una dosis así. ¿Ya? Ahora vamos a hablar solamente para finalizar esto de acá de... ¿Recuerdan cuánto disminuye una unidad de insulina en general? Aproximadamente. 50, ¿no? La insulina en escala móvil es un concepto que incluso hay un artículo que fue publicada también en una revista de la ADA. Donde decía... ¿Por qué? O sea, ya prácticamente se burlaban de que ya no se debe utilizar la escala móvil. La escala móvil, su fundamento es que tú, digamos, le ves uno, dos, tres, cuatro, parece Freddy, ¿no? Cinco. Cinco veces al día de la glucosa. Y acá le encuentras 200, acá le encuentras 300, 500, 300, 250. Te dice... La escala móvil es muy variable. Van a ir de aquí a un hospital, a otro hospital y van a ver un montón de escalas móviles. ¿Ya? Y algunos te van a decir... Algunas escalas te dicen... No, la escala va a partir de 200 a 250. De 251 a 300. ¿Ya? De 301 a... No sé, de 350. Y así. Y te van a decir, ¿no? Acá le vas a poner dos unidades, tres unidades, cuatro unidades. No existe una escala. ¿Ya? Simplemente... Y algunos van a poner cuatro, cinco, siete, ocho unidades. No existe una escala como tal. ¿Ya? Y esto se basa... Tú le ves cinco veces, o sea, cinco veces al día le vas a colocar de acuerdo a tu escala. Ah, acá tenía 250. Le voy a colocar, digamos, acá tres unidades. Acá tenía 300. Le voy a colocar cuatro unidades. Eso es la escala móvil. En cualquier momento del día, tú le mides y tú le vas a colocar de acuerdo a tu escala. Pero no es algo científicamente probado. Lo que sí existe... Es lo que se llama una escala fija. ¿Ya? Y esto se ve... Más en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. ¿Ya? Habíamos dicho que un paciente con diabetes tipo 2, la medimos dos horas después de las comidas. Pero, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1, a la hora del almuerzo. ¿Ya? Le vas a medir antes del almuerzo y después del almuerzo. Y la escala fija dice así. Si es que tú tienes tu paciente con diabetes tipo 1, por decir, porque es más usual en este ejemplo, tiene 250. Y el paciente viene utilizando todos los días cuatro unidades. Y tú tienes una escalita. Te dice, si está entre 251 a 300, a esta dosis que viene utilizando el paciente, te dice, súmale dos unidades. Es decir, para el almuerzo le vas a sumar. Eso sí existe. ¿Ya? Pero muchas veces por practicidad. Porque tal vez no sabemos cómo establecer, utilizamos la escala móvil. Pero si es que van a utilizar una escala móvil, les recomiendo lo siguiente. Yo sé que un paciente con diabetes, ¿cuánto es lo que debe tener después de las comidas? 180. Máximo 180. Entonces yo puedo hacer a partir de 200 a 250. De 151 a 300. De 301 a mayor de 300, por decir. ¿Ya? Porque una unidad me disminuye 50. Entonces, si yo le coloco en promedio, no le voy a poner 1, pues una unidad chiquitita, ¿no? Le pondría, por ejemplo, acá 12 unidades de insulina regular o insulina LISPRO. ¿Ya? O glulicine o asparo. Acá le pondría 3. Porque si le pongo 3, más o menos, ¿me llevaría cuánto? Si está en 300, si está en 300, 150, si le pondría acá 4, ¿cuánto me llevaría? 100, más o menos, ¿ya? Pero si es que van a utilizar esa escala móvil, es solamente para ciertos momentos. Digamos, si está en emergencia, le dejan así. Pero les recomiendo yo esta escala. Es lo que yo les puedo recomendar. O otro médico les va a venir, les va a venir con otra escala. Así que no se peleen, no se aturdan, nada de eso. Hoy día solamente era para que ustedes se lleven una idea. Si ustedes están en un hospital, en emergencia, en el hospital va a ser más fácil porque van a poder ver un médico endocrinólogo que lo va a ver. Pero si es que está en algún lugar, sea cual fuera, y tienen que, en este caso, tienen su paciente con diabetes, está descontrolado, y digamos, le tienes que referir, y está regularmente tratado, no está descompensado, vas a iniciar la insulina de terapia. ¿Y con qué tipo de insulina? Basal. ¿Cuántas unidades? De 8 a 10, si es insulina de acción prolongada, una vez al día. Si es NPH, mañana y noche. ¿Ya? Y luego le vas agregando. Y no tengan temor. Y si es que tienen temor de iniciar, no le dejen de dar insulina. Pueden bajarle, ¿no? No le quiero dar 10, le doy 8. ¿Ya? Y le van sumando. Lo más importante es iniciar insulina. A veces no va a haber este problema de las dosis, como acabamos de ver. Yo, en ese caso clínico, nos había salido una dosis de ¿cuánto? 18. Pero por mi experiencia, digo, es mucho. Y hicimos el caso para que baje. Y bajó. Si le hubiésemos dado 18, probablemente le llevábamos a ¿qué cosa a la paciente? A la hipoglucemia. Y la hipoglucemia es más mortal que la hiperglucemia. El paciente no se va a morir de hipoglucemia. Pero ya, así de momento. Pero la hipoglucemia sí lo puede matar al paciente. Entonces, den insulina. Les he dado pautas generales. Habrá dudas. ¿No? Si es que tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar con gusto. Pero lo primero es iniciar insulina. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Otra vez, doctor? ¿A partir de qué nivel de hemoglobina glicada ya debemos considerar el uso? ¿Y a partir de cuándo ya? ¿Sí, sí o sí? 10. ¿Ya? Ya lo que les he dicho, espero que les haya servido. Si tienen una duda, me la pueden hacer llegar con todo gusto, sin ningún compromiso. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ah, es verdad. Pues gracias. Vuelvo a repetir. Si van a utilizar insulina, inicien. Inicien la dosis que, aunque sea menos, pero inicien. De ahí lo van agregando. ¿Ya? Eso sería todo. Mucho gusto. Bendiciones para todos. Gracias.